Va a caer esa pelota en el área, va Argentina por arriba, le va a poner veneno, le pone tiza al botín zurdo, Lío Messi, será el momento, 34 del primer tiempo, 0 y 0, Lío con el centro, se cerró, viene sacando Soutar, tiraron otra vez para Lío Messi, que hace las veces de puntero, Messi que se la juega hacia el medio, tapadarle McAllister, Lío ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Les armó un lío, bárbaro, en el área, los australianos, apareció la magia, apareció la zurda, de Lío Messi, para destrabar el partido, en 35, gana, sueña y se ilusiona la Argentina, en el pie, de su jugador más grande, más importante, apareció Lionel Messi, el rosarino, les armó un lío, bárbaro, en el área, Lío Messi, Argentina 1, Australia 0. Tiro, párese y apláudalo, porque la jugada la inició él, primero con el tiro libre, después se la pasaron y tuvo una dificultad para bajarla, para acomodarla, para dejarla para su pierna hábil, para seguir la jugada, y después, entre una maraña de piernas australianas, se encontró el espacio perfecto, para meterla al palo más lejano del arquero, Messi desató el nudo, gana Argentina, frente a Australia 1 a 0. Messi, ese futbolista distinto, el mejor del mundo, que todo lo difícil lo hace fácil, él hizo el tiro libre, el rebote vino hacia atrás, la pelota le quedó a él, se la jugó al número 20 de la selección argentina, créanme a McAllister, que jugó un pase para adelante, creo que era de Paul, se la tocó atrás para Messi, y Messi tomó la pelota, y ya cuando le pegó, ya sabíamos todo que era gol, la pelota cruzó la maraña de piernas de futbolistas a australiano, y se metió contra el vertical derecho del guarnameta, Brian, que la miró pasar, teniendo a Messi, no jugás con 12, jugás con 12. Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¡Se regaló Ryan el gol de Argentina! ¡Gol! 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 De Argentina, Julián Álvarez, quiso copiar a Ryan, al Dibu Martínez, la perdió, y en 12 minutos, la Argentina, la escaloneta, con gol de Julián Álvarez, se mete entre los 8 mejores del mundo, y el viernes, a las 4 de la tarde, jugará ante Holanda Argentina 2, Australia 0, Julián Álvarez. La diferencia de calidad individual, la diferencia de calidad entre una selección y la otra, un arquero casi que la regala y no la pueden definir, otro arquero casi que la regala y la transforman en gol. Por eso gana Argentina, porque Australia se equivocó en defensa y lo pagó. Cuando se ha equivocado Argentina, no ha podido pagarlo. Se equivocó el equipo australiano, y sobre todo su golero, Ryan, ¿no? Salió con el brazo, se la dio a la izquierda a Venech, Venech atrás para Robles, Robles nuevamente para Ryan. ¿Y quién fue a presionar inteligentemente ahí? De Paul. De Paul lo fue a presionar, lo obligó al error, el golero quiso tirar un pase hacia adelante, y la pelota se la robó Julián Álvarez, y créanme, se hizo el espacio a la derecha y definió cruzado para decretar el segundo gol a Argentina. Ya para mí esta serie está cerrada, para mí pasa Argentina. Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este. Viene Bayer, tiró, rebotó, le quedó a Goodwin. ¡Gol! ¡Gol! De Australia, apareció Goodwin, un remate, un rebote, allí en el jugador argentino, Enzo Fernández descolocó al Divo Martínez, gana la Argentina, 2 a 1, y ahora... Y yo creo que está liquidado igual, porque la forma en que llega Australia a este gol es una jugada en la que Argentina despeja mal, queda mal parado, no hay nadie cerrando la llegada del jugador australiano, el remate que llevaba destino para mí de manos de Divo Martínez, en el rebote, lo descoloca y se mete en el segundo palo. Por lo menos llegó a Australia y remató al arco, qué importante rematar al arco, remató al arco la pelota de adiós en el 24 Fernández y descolocó el guardameta al Divo Martínez, que quedó siendo un mero espectador en una pelota que cruzó y se metió contra su caño vertical izquierdo. Lo lindo del fútbol, por lo menos se pone a un gol el equipo de Australia, y son momentos de que Argentina tiene que generarse y tratar de buscar el tercer gol. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.